Hola que tal amigos de ABC Noticias, muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Vargas, en estos momentos nos encontramos sobre la avenida Colón a la altura de la calle Miguel Nieto en el municipio de Monterrey. Hace unos minutos decenas de migrantes centroamericanos han salido hacia esta avenida porque se dirigen hacia el municipio de Saltillo, Coahuila. El objetivo es llegar a este punto del estado de Coahuila para de ahí continuar su camino hacia Piedras Negras y poder o intentar cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. En esta caravana pues hay mujeres, hombres e incluso niños, algunos de ellos muy bebitos que vienen en esta caravana de migrantes que al no tener la oportunidad de salir en autobuses de la central de autobuses de Monterrey, optaron esta tarde por salir caminando hacia Saltillo, Coahuila, en donde esperan tener una mejor suerte y poder abordar alguno de estos autobuses que se dirigen hacia la frontera con los Estados Unidos. Estas son las imágenes de estos hombres y mujeres que van caminando con sus maletas, con su ropa, con algunas botellas de agua que llevan en sus maletas para tratar de mitigar pues las altas temperaturas que se registran y que bueno pues la temperatura que se va a registrar a lo largo de todo este camino. Seguimos en esta caravana, ellos continúan sobre esta avenida Colón en el municipio de Monterrey y bueno pues muchos de ellos también se quedaron en la central de autobuses esperando tener un poco de suerte y deseando que sí puedan salir estos autobuses, sin embargo muchos de ellos, son cientos de ellos los que han optado por salir caminando hacia Saltillo, van a tomar pues en unos minutos más la avenida Saltillo para poder llegar. Ellos calculan que aproximadamente en cinco horas puedan recorrer estos 100 kilómetros y bueno estarán buscando pasar la noche en esta ciudad del estado de Coahuila. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos en vivo, platíquenos por favor por qué decidieron salir caminando hasta Saltillo, ustedes por favor. Todos sabemos por qué, todos sabemos por qué. Sí, cuéntenos, ¿no tuvieron la oportunidad aquí en Monterrey? Todos sabemos ya, cuatro días aquí. Sí. Todos sabemos por qué. Desesperante la situación por no recibir ese apoyo. ¿Qué les ofrecieron en Saltillo? ¿Qué les ofrecieron en Saltillo? ¿Les darán alguna facilidad? ¿Qué les han dicho? ¿De dónde eres tú, disculpe? De Venezuela. Hola, señora. ¿Usted de dónde es? De Venezuela. Platíqueme. 65 años, señora. Es un camino largo, son 100 kilómetros aproximadamente hasta Saltillo. Sí, pero yo hacemos progresivamente. Claro. Oiga, ¿cómo se prepara para este viaje? Bien. ¿Agua? ¿Qué es lo que llevan? ¿Su maleta? Suero. Ya no es la primera vez que he caminado. Ajá. ¿Cuánto es lo más que ha caminado? ¿Cuántos kilómetros? Toda la selva de Darien. Me tocó tres días y medio caminar. De noche dormir. Oiga, ¿qué es lo que sigue llegando a Saltillo? ¿En cuánto tiempo consideran que pueden llegar allá estos recorreros? Bueno, aquí la culpa que estamos agarrando es la que nos va a llevar después a Acuña. Es la forma donde sea menos peligrosa. ¿Qué pedirle a las autoridades? Oye, que tuvieran compasión de los adultos mayores, de los niños, pues, sobre todo los niños, madres embarazadas, que pueden perder su vida en este trayecto. ¿Cuál es su nombre, señora? Beto. Muchas gracias. Que tenga buen camino. Bueno, pues, son las palabras de algunos migrantes que van, pues, integrando esta caravana a lo largo de esta avenida Colón, aún en el municipio de Monterrey. Esto a la altura ya de la avenida Venustiano Carranza. Y, bueno, pues, ellos van a llegar en las próximas horas hacia la ciudad de Saltillo, Coahuila, en donde esperan, pues, para permanecer la noche y durante la mañana buscar oportunidades para poder continuar su camino, en este caso, a Acuña o también a la frontera con Piedras Negras ya en el estado de Coahuila. Y de esta manera, bueno, pues, tratar de buscar una oportunidad para cruzar hacia los Estados Unidos ya en el estado de Texas. Sin embargo, bueno, pues, es un camino bastante largo con una temperatura bastante importante aquí en el área metropolitana de Monterrey. Muchos de ellos apenas alcanzan a llevar algunos botes con agua de escaso litro de capacidad. Y, bueno, pues, será demandante hidratarse en las próximas horas por este recorrido que van a tener todas estas personas que han decidido salir de la central de autobuses. De Monterrey para tratar de continuar con su camino y así de esta forma buscar el sueño americano que es cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Vamos a continuar informando sobre esta caravana que se registra aquí en el municipio de Monterrey y que, bueno, durará, pues, aún varias horas. Les pedimos que sigan pendiente de ABC Noticias y, bueno, en unos minutos más nos volvemos a conectar. ¡Venezuela! 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 ¡Viva, que viva! ¡Viva, que viva! ¡Viva, que viva!